El Titán El Titán Van a especial para mi famoso Speedy Para mi famoso Smiley Chido Junior Milletas Mania Mi famoso Díaz Van a especial para mi primo Hasta Tulcínco del Valle Este famoso Mr. Chido Vamos a ir Escucha esta rola Sáname el alma, sáname el corazón Lo tengo partido y destroza Escucha la letra Este dolor, este gris Que traigo en el alma Se apodera de yo Y la vida siempre vacía Los famosos del barrio Tasmán y Esmael y Jorda Gasparín Lóbalo Ese día Osa Batatán Los días a tu lado Cuartero Chido Junior Patrick Arcelino Sis Espini, Rocas, Tuso Chicago, Gigi, Merlín Pichita, Picheta, Chaparrita, Lupe, Noelia Silvio J Jeder Chido Junior Lóbalo Sáname Oye, sáname ya Tal vez salgo Sáname Gloria, Cali, el cachorro La gente de Guerrero que está con nosotros Es un rico, sálame Sálame mi amor Si aceptas es tú Este don Dice porque el apodo no es comprado Esta noche llegaron tus aijados La familia 164 Chula guitarra El sentimiento de la hermosa guitarra Parece enamorado Dice si venimos Fue por una razón a Jorjito Rumba Apoyarte el corazón Un saludo perropa de organización Inalcanzables del sabor Chamaco Es de Giovanni Aca El maldito Spooky Orwin Ortega Jenny, Michelle, Laura Solar Valencia, Mr. Chana Jasmine, Evelyn, Bomba Y los que pasaron esta noche Iván Sánchez Por Jorjito Rumba Ajá Escucha eso Un saludo para mi niña La más hermosa Esa coqueta de parte del amigo Lágrima Vamos a oír Se apodera de mí Y la vida Te dedicas a la persona que más ames A la persona que extrañas todos los días Dice Valores Van a especial para lo mío Los burras Van a especial para la chaparrita Jessy Aparte de su amor Que existe una razón El flaco, el flaco, el flaco, el flaco Sáname ¿Cómo dice esta roma? Te lo pido, sáname Oye, sáname Hermosa grabación para los enamorados que están con nosotros Como siempre contigo Oscar, como siempre la banda de Indianápolis La banda garañona Estaremos de regreso muy pronto, primera vez, señor Y ya nos vamos ¡Vámonos! ¡Dice! Llegó el pequeño Teca Santos Inquietos y las inquietas de él ¡Vámonos! Dice La salsa tiene sabor La bachara tiene sentimiento Inalcanzable es el sabor En la sesión que yo represento Para el Mr. Chagas Este disco hoy El violencia Guillermo Solán Iván Sánchez Eduardo Pacheco ¡Evely, Jenny, Bomba, Laura! ¡Michel, Shell! ¡Nachely Guerrero! ¡Pero lo que faltaron esta noche, Giovanni! ¡Y la familia ACA! ¡Puros inalcanzables es el sabor! ¡Ajá! Tu valoré ¡Ahí! Los días a tu lado ¡Oye, escucha esta hermosa rola! ¡Así se la ve! Existe una razón Sin planearlo ¡Sonidos subenchanos USA! ¡Y la escuela de su mano! ¡Dicardal Carnito! ¡Sáname! ¿Cómo se llama la rola? ¡Te lo pide sáname! ¡Así se llama! ¡Organización VIP! ¡No es posible vivir! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡La luz en el sol! ¡Puros y famosos del barrio! ¡Oye, casa! ¡Ajá! ¡Sáname! ¡Es un rico sano! ¡Oye, sáname! ¡Sáname, por favor! ¡Ese regalo, regalito! ¡Un saludo para todos los escandalitos! ¡El famoso crucito! ¡Va para el torito! ¡Torres, torres, torres! ¡Ajá! ¡Buenos especial para el Shakira! ¡El famoso Shakira! ¡El nuevo forman de la compañía! ¡Es todo lo que quiera que se encuentre! ¡Es todo lo que se encuentre! ¡Torres, torres, torres! ¡Toda la familia canón! ¡Es unificado perdonar! ¡Cuando te encuentras! ¡En medio! ¡En medio de la oscuridad! ¡Hola, 13 de Astoria! ¡Ajá! Este dolor Que te mueve el alma Esta hermosa rola para mi gran amiga, un abrazo Se apodera de mí, mi vida sin fiesta vacía ¡Abrazo! Dice, lúcese arriba, lúcese abajo, Nueva Rumba ¡Nos siempre apoyamos por tu bonito trabajo, los infamosos del barrio! ¡Ese Tasmarias, no hay ni Jordan Gasparín! ¡No existía un marzo! ¡Bueno, chido, Junior, Matrix, Axelito! ¡Ese huertero, el amigo, el solidero! ¡Spice! ¡Sí! ¡Efiri, Rojas, Duzo, Chicago, Gigi, Mary Liz! ¡Sáñame! ¡Iquieta, Chaparrita, Lupe, Noelia! ¡Daisy! ¡El infamoso es vos! ¡Toda la banda de Mourkin Barrio esta noche con nosotros! ¡Escúchalo! ¡Llegaron los reyes del sabor! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¿Cómo dice la broma? ¡Sáñame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te suplico, sáñame! ¡Ajá! Si aceptas, es tuyo este corazón quebrantado ¡Jorge Rumba! ¡La audición perfecta! ¡Jorge Rumba! ¡Nueva Rumba! ¡Jorge Rumba! ¡La audición perfecta! Seguimos adelante con ustedes Gracias, 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 gracias